Vamos a entrar aquí a nuestro teléfono y vamos a encontrar la opción de Samsung Account Acá tenemos que crearnos una cuenta, es muy rápido, vamos a tener que ingresar un correo al que tengamos acceso de manera muy muy fácil o también podemos vincularlo con una cuenta de Google Puede ser indistintamente, puedes tener una cuenta de Google con cierto nombre y puedes tener otro correo que te sirva para ingresar a la cuenta de Samsung y para ello únicamente tienes que tocar aquí la opción de crear cuenta y aquí vas a crear tu cuenta de Samsung Account, vas a tener que aceptar los servicios únicamente aceptas los tres primeros nada más y al final tocas el botón de acepto aquí escribes tu correo, contraseña, nombre, apellido, fecha de nacimiento y tienes que acordarte de esa fecha de nacimiento para que si en algún futuro puedas recuperar la cuenta con estos datos que estás agregando luego de ello te va a llegar un mensaje a tu correo para que así finalmente puedas activar esa cuenta que acabas de crear y finalmente el último paso es que tienes que agregar ese correo aquí en el inicio de sesión para que si puedas conectarte a tu cuenta recién creada como ves aquí ya agregué mi cuenta, lo único que tengo que hacer es tocar el botón para iniciar sesión y aquí nos da la bienvenida aquí lo que yo generalmente hago es únicamente aceptar los tres primeros avisos de Samsung porque los demás son de publicidad entonces yo no me interesa recibir publicidad así que por lo tanto voy a tocar solamente los tres y finalmente toco en la opción de poder iniciar sesión aquí lo que me va a pedir es que podamos activar Samsung Pass más adelante voy a explicar más al detalle de lo que es Samsung Pass así que yo voy a tocar acá la opción de cancelar y finalmente aquí estoy en mi cuenta lo que sí veo que son poquitos los servicios que nos parecen útiles aquí en el teléfono pero vamos a revisar cuáles son esos servicios el primero de ellos es Samsung Cloud antes hace unos meses nada más aquí podíamos almacenar fotos y videos en la nube de Samsung actualmente ya no permite eso únicamente podemos sincronizar o respaldar algunos archivos del teléfono como por ejemplo el Bluetooth, calendario, contactos, internet, o sea el historial y más cosas recuerdo Samsung Note y lo que les comentaba el Samsung Pass rápidamente les explico es para guardar contraseñas es un gestor de contraseñas y aquí también nos permite hacer una copia de seguridad que va a incluir las aplicaciones pero esas aplicaciones las podemos descargar nuevamente así que yo creo que tan tan útil no es bueno eso es lo que podemos hacer con Samsung Cloud pero algo que sí nos importa mucho en lo de la nube de Samsung es poder controlar incluso borrar información de manera remota a través de la página web así que vamos a ver cómo podemos hacer vamos a ir al navegador y aquí vamos a escribir Samsung Cloud vamos a tener que tocar en el primer icono para acceder a la nube de Samsung y aquí tenemos que agregar el mismo correo que acabamos de crear una vez que iniciamos sesión aquí nos va a pedir el código de seguridad porque yo activé la verificación en dos pasos para que si el teléfono esté más seguro así que aquí voy a escribir el código que me acaba de llegar al teléfono vean que aquí está el código Samsung me dice estás intentando iniciar sesión yo le digo que no o que sí voy a tocar que sí y acá me da el código para poder iniciar sesión de manera segura lo escribo aquí en la página y en el caso de que estemos ingresando a nuestra cuenta de manera así o de manera seguida voy a tocar acá la opción para poder omitir esta verificación en este navegador y como ven aquí ya inicié sesión y inicié sesión en mi cuenta tengo en este momento 10.5 GB de espacio ocupado aquí en Samsung Cloud y es únicamente para archivos de respaldo cuando yo ingreso mi cuenta hacia un teléfono nuevo me va a preguntar si es que yo quiero descargar este backup que ya está en la nube de Samsung únicamente puedo hacer eso, guardar respaldos y eso lo hace de manera automática al día de hoy ya no podemos subir manualmente fotos o videos porque eso hace unos meses ya cerró únicamente la nube de Samsung nos va a servir para almacenar archivos temporales del backup pero algo que nos importa aquí en nuestra cuenta es que podemos aquí vamos a entrar a nuestro perfil aquí en nuestro perfil nos va a dar distintos servicios para poder por ejemplo bloquear nuestro teléfono en el caso de que nos hayan robado lamentablemente aquí vamos a aceptar los cookies aquí están los servicios Samsung Account, Samsung Members, Samsung Health, Pass, CloudTems, SmartThings, Social, Busca Mi Móvil este es el servicio que más les aconsejo que puedan probar desde ya antes de que lo roben el teléfono espero que nunca pase vamos a ingresar aquí, Buscar Mi Móvil aquí está, en este caso nos va a mostrar en este momento la ubicación exacta de el teléfono para que así en el caso de que nos roben podamos ubicarlo vean que aquí me aparece mi teléfono me aparece la ubicación de donde está mi teléfono aunque la ubicación es bastante imprecisa estoy como que a 40 metros de distancia pero aquí está, aquí está la ubicación de mi teléfono me va a permitir hacer sonar mi teléfono vean, estoy aquí, hacer sonar el teléfono vean que ya está y también voy a poder bloquear el teléfono en el caso de que suceda esto del robo que les estoy comentando voy a tocar aquí, bloquear vean que en este momento voy a activar la pantalla aquí está con la pantalla activada y voy a bloquear ahora, reintentar acá me va a pedir un pin para que así podamos desbloquearlo en el caso de que lo encontremos aquí está, bloquear y vean que la pantalla en este momento se ha bloqueado y para desbloquearlo me va a pedir que ingresemos ese pin que acabamos de agregar como nosotros sabemos el pin únicamente lo agregamos y ya el teléfono se ha desbloqueado aquí está, ok pero en el caso de que el ladrón intente hacer este desbloqueo no lo va a poder hacer porque no tiene el pin otra cosa que podemos usar aquí en la página web es la opción de seguir ubicación aquí en este caso de que el teléfono se nos haya perdido vamos a poder comprobar la ubicación cada 15 minutos y así poder saber más o menos dónde está más o menos nomás les digo porque en otro video yo les había comentado cómo funciona el servicio para poder rastrear el teléfono y de manera más precisa con Google con la cuenta de Google la cuenta de Samsung más o menos nos ayuda pero ya desde ya les recomiendo también crearse la cuenta de Google en el caso de que no la tengan y si es que la tienen usar también el servicio de Google en este caso vamos a poder seguir el teléfono durante 15 minutos y hasta ahí nada más la página web de Samsung el servicio de Samsung Cloud tiene la opción de poder borrar datos pero me parece algo tonto porque si es que yo utilizo por ejemplo la opción de borrar datos me va a llevar a la página para poder desbloquear el teléfono con la opción de verificación en dos pasos que yo le agregue al principio pero no tengo el teléfono no voy a poder aquí desbloquearlo con esta opción de verificación porque ya no tengo el teléfono por lo tanto esta opción me parece un poco tonta y en el caso de que queramos utilizar esta función yo te recomiendo utilizar la función de Google y por si acaso te voy a dejar el video por ahí arriba para que veas exactamente cómo se hace pero vamos a hacerlo rápidamente vamos a buscar Google Fint vamos a ingresar a la primera opción de Fint My Device aquí vamos a ingresar el correo de Google que ya tenemos que haber registrado en el teléfono previamente y una vez que ingresamos a nuestra cuenta de Google vamos a poder ubicar aquí nuestro teléfono Galaxy M32 me dice reproducir sonido proteger dispositivos que es lo mismo que acabamos de probar con la cuenta de Samsung y también está la opción importante que es borrar datos del dispositivo acá utilizamos la opción de borrar datos del dispositivo acá tocamos nuestra cuenta donde esté vinculada al teléfono aquí tenemos que agregar la contraseña y finalmente tocamos el botón de borrar aquí cuando nosotros enviemos esta información se va a borrar absolutamente todos los datos del teléfono claro eso sí siempre y cuando ustedes lo hayan hecho de manera bien rápida que ni bien hayan perdido el teléfono y sepan que ya no lo van a encontrar hacer este proceso bien rápido les permite que el teléfono sea borrado a modo de fábrica entonces todos los datos del teléfono se van a borrar fotos, aplicaciones, absolutamente todo excepto lo que hay en la tarjeta de memoria micro SD eso sí no se va a poder borrar pero lo que hay en el teléfono sí y de esta manera vas a poder respaldar todo o bueno vas a poder tener tus datos seguros porque al menos te vas a asegurar de que no van a tener acceso a tus datos y no vayan a hacer algo malo con ellos en el caso de que quieras saber algunas configuraciones extras para que si puedas en el futuro bloquear, borrar tu teléfono o tenerlo más seguro por arriba te voy a dejar unos videos para que si puedas echarle un ojo y así proteger tu teléfono hay unos cuantos servicios más pero ya los vamos a revisar más adelante en el transcurso que vayamos avanzando en este video respecto a la verificación de dos pasos en la cuenta de Samsung creo yo que actualmente ya no es tan importante porque como ya no vamos a poder guardar ni fotos, ni videos entonces nuestra información podría ya no ser tan relevante para guardar en esta cuenta entonces de todas formas se los comento aquí en la pestaña de seguridad de nuestra cuenta de Samsung está la opción de poder activar aquí la verificación en dos pasos como ven yo ya lo tengo activado aquí está mi número y eso es lo que tienen que hacer agregar su número de teléfono para que en el caso de que ustedes quieran hacer alguna configuración que vulnere alguno de sus datos importantes de información privada necesiten enviar un mensaje de texto a ese número para que si puedan darle permiso de todas formas en el caso de que necesiten iniciar sesión y no recuerden la contraseña y quieran recordar la contraseña seguramente van a tener que ingresar al servicio de ayuda de Samsung pero si es que Samsung te pide información y tú no tienes esa información Samsung te va a decir mira sabes que mejor créate una cuenta nueva porque ya me lo dijeron y así te libras de más problemas así que actualmente tener una cuenta de Samsung es medianamente útil nada más para acceder a algunos servicios que de repente vayas a usar así que ahora que ya tenemos la cuenta de Samsung el resto de configuraciones que vamos a ver en el transcurso de todo este video se les va a hacer mucho más fácil así que seguimos ¡Gracias!